Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Gracias, tremendo partidazo tenemos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Toluca en cancha del Estadio Acro. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, el Guadalajara. Como recordaremos, la jornada pasada visitaron al equipo de San Luis y terminaron por dividir juntos. Ya que como recordaremos, ningún equipo anotó un gol. Este partido terminó 0-0 y bueno. Como recordaremos, en esta ocasión el jugador, el goleador de las Chivas, Alexis Vegas, terminó por salir lesionado del campo de juego. Y ahora amigos, las Chivas enfrentarán al equipo de Toluca y buscarán sacar sus 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca, los Diablos, recibieron en su cancha al equipo de América. En esta ocasión amigos, terminaron por empatar a 2 goles y bueno. Ahora amigos, buscarán darle la sorpresa al equipo de las Chivas y robarse los 3 puntos. Amigos, en la tabla general, encontramos al fondo al equipo de Toluca en la posición número 13. Mientras que las Chivas cracks se encuentran en la posición. Bueno amigos, el partidazo entre el equipo de Chivas y el Toluca lo podrás disfrutar por la señal en vivo de VIX y por la señal de aficionado o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, no olviden apoyarme con su buen like y sin más que agregar amigos, nos vemos con un próximo video.